Esto fue todo lo que salió el día de hoy. Unas puntas que no están muy bien hechas. La parte de abajo de una. Tiene un color como medio rosado. No sé qué sería esto. Tal vez un raspador o un cortador. Es una piedra para moler. También salió aquí un hacha. Y está todavía filosa. Está trabajada de este lado. Aquí fue donde le pegaron. Para hacerla más delgada. Anoche estuvo lloviendo. Pero no se ve mucho. Que haya caído por aquí el día de hoy. A ver qué pasa mañana. Voy a buscar otro lado. Tchao. Tchao. Y también se ve mucho que no se ve mucho.